Ponele play a la vida, con Sensation Radio. Cando, te esperamos en nuestras tres direcciones. Mi 3 670, San Luis 516 y José Rosa 235 en Neuquén. Cando, presenta la hora. Es la hora 21, tres minutos. Cuando se trata de verdaderas soluciones a tu movilidad, Cando es tu mejor aliado. Somos representantes oficiales de Yamaha, Honda, Keller, Motomel y Sanela. Service certificado y repuestos originales hacen que nuestro servicio post-venta sea el mejor de la Patagonia. Y en financiación, simplemente nadie te ofrecerá tantas opciones como Cando. Visítanos en cualquiera de nuestros locales en Neuquén. José Rosa 235, San Luis 516 o Bartolomé Mitra 670. Cando, la solución a tu movilidad. ¿Crees vender o comprar una propiedad? ¿Lo ves difícil? Lo hacemos más fácil en ARA Inmobiliaria. Búscanos en redes sociales como arroba ARA Inmobiliaria. ARA Inmobiliaria. Hacemos negocios reales. No salgas de tu casa. Llámanos. 443-2542. Reparamos LED, LCD, TV, Home, todas las marcas. Servicio con garantía. Electrónica Valencia. Su servicio técnico. Jujuy 78 Neuquén. Maxi Goma. Maxi Goma. Milita y calidad. Para el hogar, la industria y el automotor. Maxi Goma. En Goma. Toda la variedad. Tenemos marcas y precios unigual. Maxi Goma. En Maxi Goma tenemos nuevo horario de lunes a viernes de 8.30 a 18.30 y sábados de 8.30 a 13 horas. Joyería y relojería Estrella Azul. Más de 40 años en Neuquén. En joyas, todo en oro, plata y acero quirúrgico. Siempre las mejores marcas y variedad en relojes. Estrella Azul. Estrella Azul. Todas las tarjetas y planes de pago. En Alcorta 98. Y ahora nuevo local en Ministro González 8, Casi Avenida Argentina. Estrella Azul. Pañalera Babylandia. Las mejores marcas y surtido. Haggis, plenitud, comodín, apósitos para incontinencia, saleas, ropa interior descartable y todo para la tercera edad. En Neuquén, horario corrido. Bucarroldán 65. Teléfono 442-7676. Chipoleti, San Martín 175. Los mejores precios. Pañalera Babylandia. Envíos a domicilio. Tienda de lanas Andrea. Hilados LHO. Lanas e hilos. Insumos para la tejedora. Y como siempre, nuestras clases de tejidos. Estamos en Ortega y Gasset 3836. Celular 299-587-1755. Tienda de lanas Andrea. Encontranos en redes. Tu seguridad en la de los tuyos es lo más importante. Matafuegos del Valle. Servicio de mantenimiento y recarga de extintores con sello de certificación. Iramburo Veritas. Venta y distribución oficial de extintores Yukon. Y elementos de protección personal. Ropa de trabajo y seguridad vial. Matafuegos del Valle. En Buenos Aires Norte 281. Sobre Ruta 22. Plotear. Teléfono 299-493-8890. Mail. Ventas. Arroba. M-D-V-N-Q-N punto com puntuar. Encontranos en redes. Estudio Baitamara Codoma. Espacio para la mujer y el hombre de hoy. Atención personalizada en todos los servicios de pelquería. En cosmetología. Tratamientos faciales y corporales. Masajes reductores y descontracturantes. Estudio Baitamara Codoma. Periodistas neuquinos. Doscientos ochenta y cinco Neuquén Capital. Seguinos en redes y conoce nuestras promos. ¿Controlaste tu calefactor? En Repuestos El Átomo. Encontrás todo para que te quede como nuevo. El Átomo. Alcorta 877 Neuquén. Teléfono cuatro cuatro siete tres tres nueve cinco. El Átomo. La boutique del repuesto. Hacemos horario corrido de nueve a diecisiete horas. Librería y papelería Bindón. Todo lo que necesitas para alcohol, oficina o empresa. Gran variedad en productos de primera calidad. Y por supuesto lo que siempre nos caracteriza. Nuestra cordial atención. Vení a conocer nuestro nuevo local en Carlos H. Rodríguez y Brown. Te esperamos. Comunicate al dos nueve nueve quinientos cinco veintiséis cuarenta. En redes, librería y papelería Bindón. CALF, la cooperativa de servicios públicos y comunitarios de Neuquén, presenta la hora. Es la hora veintiuna. Ocho minutos. En CALF seguimos trabajando junto al municipio de Neuquén por una ciudad con una energía más sustentable. Con la instalación de las nuevas luminarias LED, generamos menor impacto ambiental, menos consumo energético, mejor iluminación y más seguridad para todas y todos los neuquinos. Seguimos iluminando Neuquén. CALF, con voz. SENSATIONS 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 le pone play a tu vida con la música que hace falta escuchar. Con la música que hace falta escuchar. SENSATIONS SENSATIONS SENSATIONS